Bueno mi gente, aquí estamos con otro contenido más, ahí ahorita, ahorita miren ahí hay un desorden ahí con un señor que es alcohólico y hotel Khan, así que bueno mi gente aquí estamos en el parque San José. La gente está rebuscando para comer, eso no te dejamos, no te dejamos, no te dejamos, no te dejamos. Ahora hay culpa que lo mismo, mantendránlo, ya vas a ver la poste por puta, me mandé a verlo. Grave todo lo que ya ha pasado en el mundo, pásenlo por el TV. La gente no quiere ver que no hay nada de toda la vida. No hay nada de toda la vida. Realmente ahí está el muchacho ese que está enojado ahí, ya han llegado los del KAM porque supuestamente creo que está vendiendo y es prohibido va. Y también creo que como estaba tomando ahí, entonces lo querían echar de ahí pero él no permite va y se ha puesto violento ahí. Yo no le voy a buscar. Yo me da miedo la persona y me estoy haciendo cosas. Yo no le voy a contar cualquier puta. Yo no le voy a contar cualquier puta. Bueno, mi gente linda, ya vieron que la persona está rebuscando ahí. Pero es que está tomando, creo que está tomando, por eso lo quieren sacar del parque. Pero tienen montado todo su negocio ahí de muñequitos y todo, y pues los del Cannes no quieren. Es que los del Cannes siempre primero toman fotos, seguí videos y ya después se dirigen a la persona. Es que el problema es que ahí está prohibido, la verdad, hay que respetar también. Está prohibido andar en la plaza ya vendiendo y todo eso. Ya volvió a tomar la piedra. Sí, está bien violento el señor. Está bien violento, pero también los del Cannes fueron violentos también cuando llegaron. Bueno, por eso les digo, pero como son supuestamente las autoridades que cuidan aquí las plazas y todo eso. Ya vengo de trabajar también, traigo mi cortadora de cerámica. Traigo mi cortadora de cerámica y ya vengo de cortar cerámica. Y es que aquí traigo mi machete de trabajo. Está violento el chumaco, la verdad que ya lo hubieran puesto quieto también va. Ah, lo que pasa es que le da lástima, no lo pueden golpear, está bien fregado de la pancita también. Sí, está enfermo el muchacho, está enfermo. Pero está bien violento también. Bueno, aquí dejamos este video para todos ustedes de parte del canal de Luz y RSV. Así que bueno, a ver qué pasa, a ver cómo va a optar la autoridad de favorita. Así que bueno, ahí dejamos este video para todos ustedes del canal de Luz y RSV. ¿Qué dice? Hay bastante gente y por eso tal vez no han procedido a pegarle. Porque ya tienen muchachos la macana lista que le va a pegar. Yo sé que le va a pegar. Bueno, pero a ver, porque la gente se le olvide. Porque como hay mucha gente, hay mucha gente espectadora que está viendo todo. Mira pues hasta el señor está puesto allá. Solo faltan palomitas de maíz para que... Está abrigado. Bueno, mi gente, aquí dejamos este video para todos ustedes. Estamos aquí en el Parque San José. Así que bueno, ya lo íbamos ahorita nosotros. Y este... Bueno, hicimos este video para todos ustedes ahí. Así que bueno, así están las cosas aquí en el Centro Histórico. Bueno, también. Así que bueno, aquí dejamos este video para todos ustedes, mi gente. Venciones para todos.